Estas son 15 cosas que probablemente no sabías de... The Avengers Age of Ultron Número 1. Antes del rodaje, Scarlett Johansson se enteró de su embarazo. La filmación no podía retrasarse, así que Marvel usó cerca de tres dobles de la actriz y la técnica de CGI para ocultar su vientre. Número 2. En la película se muestra a cuatro de los Vengadores siendo ahorcados. Thor ahorca Iron Man, Iron Man ahorca Hulk y luego Capitán América, Iron Man y Thor son ahorcados por Ultron. Número 3. Ultron no fue creado por Iron Man, sino por Hank Pym, Ant-Man o el Hombre Hormiga, pero para facilitar el guión, pues el personaje aún no entraba en el universo, se tomó a Iron Man como su creador. Número 4. Los Vengadores, la era de Ultron, es la película más larga del universo Marvel, con una duración de 2 horas 22 minutos, y se rumora que en la versión especial DVD Blu-ray, se incluyan las escenas eliminadas. Número 5. En el cómic, Ultron crea a Vision para matar a los Vengadores. En la película, Vision es creado por Bruce Banner y Tony Stark. Número 6. El director Josh Whedon admitió inspirarse en otra famosa secuela, El Padrino 2, tomando detalles de la historia y llevando a los personajes a otro nivel. Número 7. Quicksilver y Scarlet Witch en realidad son hijos de Magneto, pero como Marvel no podía utilizar el término mutantes porque los derechos de los X-Men los tiene 20th Century Fox, los convirtió en experimentos o seres mejorados. Número 8. El actor Paul Berany es la voz de Jarvis en todas las cintas de Iron Man y después apareció en esta película interpretando a Vision en carne y hueso. Número 9. La actriz Elizabeth Olsen tomó clases de baile, ya que el director Josh Whedon quería que el personaje de Scarlet Witch fuera único y se moviera diferente al resto de los Vengadores. Número 10. Carol Danvers, mejor conocida como Miss Marvel, estaba incluida en el primer borrador de la historia, pero fue finalmente eliminada, pues el director del estudio quería primero hacerle un filme independiente, el cual se estrenará en el 2018, y como candidata a dirigirla estaría Angelina Jolie. Número 11. Durante su filmación en Seúl, Corea, la producción pidió la ayuda de Menstrupa y Par Min Keu, campeones nacionales y expertos en manejo de drones y carros de control remoto respectivamente, para grabar escenas en lugares que ni los camarógrafos o los helicópteros podrían alcanzar. Número 12. El actor James Spader, quien interpreta a Ultron y Robert Downey Jr., aparecen juntos por tercera vez en una película. Estuvieron en Tough Turb en 1985 y Less Than Zero en 1987. Número 13. Avengers Age of Ultron tiene la mayor cantidad de tomas con efectos visuales en una película de Marvel, con más de 3.000, superando a Guardianes de la Galaxia que tenía aproximadamente 2.700. Número 14. El villano de la historia, Ultron, menciona en repetidas ocasiones que él no es un títere con hilos o que no tiene ataduras. Una clara referencia a Pinocho. Lo curioso del caso es que Robert Downey Jr. interpretará a Gepetto en otro proyecto. Número 15. En la cinta, Capitán América y Iron Man aparecen 45 minutos cada uno. Luego le sigue Viuda Negra con 33 minutos. Quicksilver, Hulk y la Bruja Escarlata superan los 20 minutos, y Ojo de Halcón solo 4 segundos menos que ellos. Por su parte, Vision tiene casi los 9 minutos y Thor supera apenas los 14. Número 16. Para mantener los secretos de la película, Marvel le puso nombres código a sus sets de filmaciones, como Abrazo Grupal, y el título de la cinta lo cambió por After Party. Mi nombre es Jack Duran. Si te gustó el video, suscríbete y próximamente subiré más temas.